Jesús nos enseña que la salud es integral, es integral, que Él nos quiere sanos por dentro y por fuera por eso sanó al paralítico por dentro y por fuera, lo perdonó y después le dijo toma tu camilla, echa a andar Así que en este momento vas a poner delante del Señor todas tus cosas, las espirituales y las materiales Porque Él te quiere ver bien espiritual y materialmente Porque Dios Padre quiere que nosotros sus hijos estemos bien Este momento de oración es muy fuerte porque tú le hablas al Señor con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser Y le dices al Señor, Señor pongo delante de Ti todas mis realidades espirituales y materiales Porque tú me quieres bien integralmente Porque aunque yo deseo cosas buenas para mí, tú siempre quieres cosas mejores para mi vida espiritual y mi vida material Señor pongo delante de Ti mis emociones, mis relaciones, mis intenciones, mis preocupaciones Mis vacilaciones, mis debilidades, mis inseguridades Tanto espirituales como materiales Hoy quiero Señor que me sanes por dentro Que sanes mi alma, que limpies mi alma de toda mancha De todo pecado, de todo egoísmo, de todo temor, de toda desesperanza, de toda aflicción De toda duda, de toda desconfianza, de todo engaño y de toda mentira De toda injusticia y de toda discriminación Pero también Señor en esta noche te pido Por mi realidad material Por mi familia Por el bien ser y el bienestar de mi pareja De mis hijos, de mis padres, de mis hermanos Por mi situación laboral, profesional y financiera Por mi salud física Señor Te pido por la paz de mi alma y por la salud de mi cuerpo Porque he aprendido de ti que quieres que todos tengamos bendición integral Bienestar integral Por eso Señor ayúdame a trabajar todos los días Por mi bien espiritual y por mi progreso material Pero también ayúdame a trabajar por el bien espiritual de otros Y por el progreso material de otros Porque en todo adentro y afuera se manifiesta tu honra y tu gloria La gloria, la gloria tuya Señor sucede en todo Tu gloria sucede en todo Cuando hemos escuchado la gloria de Dios Se está refiriendo a todo lo de Dios Y todo lo de Dios somos nosotros Porque tú quieres bendición para nosotros Porque tú quieres paz para nosotros Porque tú quieres salud para nosotros Porque tú quieres alegría para nosotros Porque tú quieres progreso y abundancia para nosotros Llénanos de vida abundante Señor De esa vida que sólo tú sabes dar De esa vida que rebosa y que se manifiesta de adentro hacia afuera Yo te bendigo Señor en esta noche Y pongo delante de ti la vida de todos los que estamos orando en este momento Y pongo delante de ti la vida del mundo entero De la humanidad entera De todos los hijos e hijas tuyos Vas a poner tu mano derecha en tu corazón Y vas a hacer una entrega Una entrega integral de tu vida Para decirle al Señor que tú decides reconocer Que eres sólo propiedad de Él Uno de los problemas espirituales es que uno termina en manos de quien no es De quien no se lo merece Pero hoy por esta oración Vas a terminar en manos De quien realmente es Tú dueño Y vas a decir Y vas a decir Padre amado En el nombre de Jesús Y por la fuerza del Espíritu Santo Declaro Que todo lo que soy Todo lo que sé Todo lo que puedo Todo lo que hago Y todo lo que tengo Me viene por tu misericordia Y es para tu gloria Amén 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 ¡Suscríbete al canal!